¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy yo, amadreada y nuevamente para mostrarte mi nueva idea creativa. Hecha con materiales base y un toque mágico de las alas. El día de hoy te voy a mostrar dos fantásticas ideas. Lo he llamado el Bundle 22. Lo puedes encontrar en las cartas modelos en mi tienda digital. Vamos a hacer al Sweet King León. Vamos a crear a la Cosmic Little Tina. Muy creativo. Muy divertido. Y como siempre te agradezco tu visita a mi tienda digital. Gracias por tu apoyo. Ahora vamos a crear. Bien. Yo ya he cortado las piezas. Te recomiendo que si la cartulina es muy débil como la mía, muy flexible. Entonces que cortes tres pedazos. Yo he cortado uno, dos, tres y tres. Este queda cuatro. Son tres pedazos que lo voy a pegar con la goma pibial para que sea más fuerte. Entonces ya no va a ser tan flexible. Voy a utilizar un pedazo de fieltro color amarillo para la base del león. Si tú deseas puedes usar otro color, otro material. Para la corona voy a hacerlo de Juan. Y para su pelaje son dos piezas de fieltro marrón. Porque una es muy débil. Aquí es más gruesito. Entonces para que se pueda ver la carita un poco más en 3D, su cabellera. Tengo dos tiritas de foán negro para los bigotes y tengo, aquí está, un foán negro para la nariz. Acá tengo un amarillo que estoy pensando para ponerle la nariz o puede ser con este negro. Como ustedes lo deseen. Vamos a ver cómo queda. Tengo aquí un pedazo de fieltro para cortar para los ojitos. Y bueno, ya está casi todo. Ahora vamos a crear. Gracias. 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 Listo. Estoy usando escarcha color calabaza para la parte de la melena. Basta. no se le pega. no se le pega. ahora voy a ponerle en la parte del cuerpito color dorado. el rey león, Recuerden que solamente es para, como sombra, no todo el cuerpo, un efecto sombra o músculo, un rato doradito. León, el Juan y el Oso, el Rey León, que es el rey. Le damos el exceso. Los pafotes. Vamos a pegarlo nuevamente. Vamos a quitar el exceso. Reciclando. Vamos a pegar nuevamente este rotito. Vamos a pegar un poquito de potencia. Le damos secar. Vamos a pegar un poquito de potencia. Vamos a pegar un poquito de potencia. Bien, para la tina, para la Cosmic Little Tina, vamos a necesitar, ya cortados en feltro, los pedazos que es para el cuerpito, los pedazos pequeños que es de la carita, las mejillitas y los ojitos, le voy a hacer de botones. Ustedes pueden elegir el color del botón que desean. Esta vez voy a elegir hilo plateado, porque es cósmica. Y vamos a necesitar también de relleno. Bien, ahora lo principal es coser, rellenar. Vamos a coserlo hasta esta parte de aquí, para poder rellenarlo. Ahora, vamos a crear. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Avanzamos solamente hasta aquí. Y para poder rellenarlo. Y después vamos a ponerle su casquito. Y ya de esta forma. Vamos a rellenarlo. Vamos a rellenarlo. Ya el cuerpo lo he rellenado. Y el casco ya le he bordado con hendido plateado, que brilla. Me lo he rellenado. Vamos a rellenarlo. Entonces, en los puntos de aquí, un consejo que lo hagan con doble punto, para cuando jueguen y le saquen el casquito, no se vaya a abrir. Entonces, vamos a poner nuevamente el casquito para poder medir los ojos. Entonces, los ojos irían aproximadamente por aquí. Los cachetitos. Y vamos a ponerle esto de coraciones aquí. Aquí le pongo el corazón. Por acá le estreno. Porque es cósmica. ¿Qué les parece? Vamos a pegarlo. Este es el Paint 3D. Normalmente en los botones. Si ustedes desean, pueden usar la silicona caliente. Un poquito trabajoso. Y por último, le vamos a dar escarcha. Porque es cósmica. Debe brillar. La tina, la cósmica. Bien. ¡Uhú! Jejejejeje. Bien. Vamos a ponerle un poquito de escarcha. Tomamos un poco de pibia. Lo voy a hacer con unas rayas aquí, en su casquito. Ahí. Descarcha. Voy a tomar el color rojo. Voy a tomar el color rojo. Damos el exceso. Luego, le voy a poner en la parte de aquí, del círculo. Pueden elegir dónde desean que brillen. No es cósmica. Vamos a ponerle dorado. Damos el exceso. No. ¡Uhú! Lleva la cósmica. Dejamos secar. Borramos el exceso. Y ya está lista. Gracias. Gracias por tu visita del día de hoy y no olvides suscribirte y activar la campana para avisarte de mi nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao!